¿Qué pasa con la justicia? Por lo que usted comenta, se venían dando hace mucho tiempo. Sí, esta situación lleva años y siempre con esa misma familia, la familia Saldivia, que siempre nos perjudicó, nos decía cosas. Nosotros decimos, una vez hablando entre vecinos, ahí dijimos que va a pasar algo, algo grave, que lo van a provocar los chicos. Porque los padres nunca se quisieron hacer responsables de las macanas que hacen los chicos. Y así nomás fue ahora. Tenemos uno ahí en coma tres, creo, un muchacho grave, que pasó por esa familia recién ahora. Y ni con todo eso tenemos respuesta concreta por parte de la justicia. Tenemos que andar nosotros y ya es lo último que nos queda por hacer. Porque no queremos que otra vida se vaya, si es que este pobre muchacho se va ahí, que Dios quiera a Dios que se salve, no sé. Pero si se salva, bien no va a quedar porque le pegaron la cabeza. ¿Piensan en algún momento tomar justicia por mano propia? ¿Qué es lo que piensan hacer ahora en vista de que no tienen respuesta, no? Ya se hizo. La justicia por mano propia ya se hizo, porque anoche se sacó a esas familias, se desalojó de ahí. Y no es posible que sigamos creyendo en la justicia, porque acá hay una injusticia muy grande. Ustedes saben de que ven, como decía el vecino, notas de hace muchos años atrás que todos lo saben, toda la gente lo sabe. Tenemos los hijos amenazados, estamos amenazados nosotros. Hay vecinos que han sido amenazados anoche después que la gente se retiró. Y creo que son padres de familia. Yo le preguntaría a esos padres que están defendiendo a estos delincuentes, ¿qué harían ellos si anda un hijo de él trabajando como andaba este joven y de vuelta le traen un cajón? ¿Ellos estarían contentos con eso? Nosotros queremos evitar esto. Un poco hemos pedido perdón a esta familia porque nos hemos sentido culpables por haber creído en la justicia. Y acá es una injusticia, porque si saben que hay muchas notas, hace muchos años atrás, nosotros creímos en la justicia y por eso lo habíamos denunciado diariamente. Y por eso es que pedirle perdón a esta familia, porque si antes lo hubiésemos hecho, hubiésemos actuado nosotros mismos, no hubiese pasado esto. No podemos esperar de que se pierda la vida de un joven para que recién la justicia se vaya a hacer ver. Gracias. 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 Gracias.